Voy a contar una historia Que no volverá mañana Tenemos a un gran campeón En la tierra mexicana Lo que voy a relatar En la historia va a quedar Saúl Álvarez Canelo El boxeo campeón mundial Canelo puso a sus pies Del mundo a todos los buenos Y muchos lo criticaron Por impidia o por celos Hablar le dio en la madrina Por bocón y por coraje Porque en su cara le dijo Que fuera a Chincua o a un baile Guadalajara, Jalisco Y ahí nacen los valientes Por eso siempre se ha dicho Que Jalisco nunca pierde Guadalajara, Jalisco Y ahí son los dragones Por eso Canelo grito Guadalajara, Jalisco Viva México Viva México Cabrones Tanto día me despido Pero con mucha alegría Guadalajara, Jalisco De antemano lo sabemos Que se va a llegar el día Guadalajara, Jalisco Que Canelo se retire O pierda su valentía Mientras lo recordaremos Hoy y siempre día con día Guadalajara, Jalisco